Con ayuda más que divina, Tray Tormenta y sus aliados de Saldillo, Capitán Yamamoto y Doctor Infierno pusieron en paz el domingo por la tarde a La Llorona y su séquito de rufianes en la lucha superestelar de la Sociedad Mutualista Manuel Acuña. El sacerdote luchador eludió las marrullerías de los rivales en sociedad con gladiadores locales del bando técnico y venció en dos de tres caídas a Lobo Negro, Bulldog Reyes y el nuevo llorón de Saldillo. El luchador La Llorona se vio obligado a pedir tregua con la máscara rota tras recibir doble ración de castigo para calmar sus ánimos en la última caída. El párroco de Texcoco le hizo agitar las manitas con medio cangrejo y el saltillense Yamamoto le sacó la segunda rendición con la clásica hurracarrana. noises nos deben sentar las manitas con la máscara de Aer groceries. Un baguera MX conIAM